Bueno, unas cositas y ya estamos aquí otra vez... ...esto así todo... ...rápido... ...te lo estás pasando bien... ...rápido, mucho... ...vale... ...pero como con ganas de volver... ...con ganas de volver... ...una y otra y otra vez... ...la vez de que me llaméis... ...bueno, bueno... ...bueno pues habíamos dicho que le tocaba turno a Jonathan Santiago... ...con otra copla, esta mutaurina que es la del romance de Juan Asuna... ...esto fue en la octava edición de Se llama Copla... ...con ese pedazo que tiene... ...o en la séptima, sí... ...o puede ser una actuación de él en la octava... ...la gala 8, la gala 8, la gala 8... ...la gala 8... ...nacido para cantar... ...yo no tan Santiago... ...es que es coplero también... ...es que es un hombre que vive la copla mucho... ...romance a Juan Asuna... ...como me duele... ...como me duele... ...señor... ...como me duele... Señores, señores Ay, be, tanto durar No hay flor como la amapola, ni un cariño como el mío que me sentencian a muerte por tenerlo repartido. A las dos de la mañana me vinieron a llevar tres paradas y tonelos y me tuve que entregar. La mamá muere el laberio, la pongo chío aunque me muera. No se las mando ni a mi enemigo. Yo soñaba con clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Yo soñaba con clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Igual que a los niños hijos. No se las mando ni a mi enemigo. Yo soñaba con clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. No se las mando ni a mi enemigo. Yo soñaba con clavito y canela, me despertaron para darme el castigo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Yo lo tengo en Santiago. La paña es muy bien. Canta muy bien. Muy bien. Me gusta mucho. Ahí va bien el pellizquito flamenco. Claro, si hubiera sido un poquito antes y hubiera estado ahí, pues yo que sé, Rafael Farina se hubiera puesto celoso. Celoso, por ejemplo. Le haría sombra. Sí. Bueno, ¿tú te acuerdas aquella copla que decía? Era tan poco en la vida. Tan poco que nada era. Mira qué guapo estás aquí. Espera que me quite. El verde te queda muy bien, ¿eh? Muchas gracias. No todo el mundo le sienta bien el verde. Esto fue en feriante, en la actuación feriante. Que nací para quererte y no puedo ser tu amante. Esa canción que es súper difícil. ¿Tú has vivido alguna vez eso de ser amante? Entras a escondía, salirte. No. Apuntar a un teléfono en la mano. No, no, no. 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 Te paro de valentía. ¿Vale? También le pones el alma. Ah, ah, que va muy bonito. Por supuesto. Es un paso doble taurino pero muy tágico. Tú eres una mujer tocada por el éxito, te vendrá, pues TVE española y te dirá, Mari Carmen pasa, esta es tu casa. Ole. ¿Te sientes querida en el Canal Sur? Sí, el tiempo que estuve en Se llama Copla la verdad es que me sentí muy bien. ¿Y luego dejada? Sí que es cierto que desde que estuve en Se llama Copla no he vuelto a pisar el plató. Qué mal, ¿no? Hace unos tres años. Bueno, digamos que ellos tienen formas de hacer televisión y hasta ahora no han decidido contar conmigo. Pero no se descarta. No se descarta. Nunca se descarta. ¿Y tú te sientes profeta en tu tierra? ¿Te sientes querida en tu tierra? Sí, me siento querida en mi tierra. ¿Sí? Sí. Hay veces que la verdad se lo cuento a la gente y no se lo cree porque normalmente no suele pasar. Algeciras, bueno, es una ciudad, no es una ciudad muy grande, pero es grandecita. Y la mayoría de las personas no son nacidas en Algeciras. Vienen de fuera y están trabajando en Algeciras. Es difícil. ¿Y tú? ¿Y tú traficas con el tabaco y con todas esas cositas? No. ¿Alguna vez sí? No, no, no. Nada, nada. Yo soy muy buena. ¿Y no te sabes ni el paso doble a Algeciras? Pues ahí me has pillado. ¿No? Me sé, bueno, hace muchos años, que eso al final no se editó, era, tendría yo unos 11 años, le hice un paso doble, bueno, me hicieron un paso doble para Algeciras, Algeciras de mis amores. Ahora mismo ni me acuerdo de la música Algeciras, si no la cantaba un trocito. Pero ahí está el paso doble. Pero ese paso doble, ese paso doble, lo tengo yo que editar en algún disco. Hombre, cantarla en mi tierra. Pero nosotros la versión que tenemos en la radio... No me acuerdo, que nosotros la tenemos hace 30 años. Por lo menos. Bueno, y ya era un tema un tanto dejado, pero muy bonito, sí. Bueno, también hay un paso doble a la línea, también, el paso doble a la línea, y bueno, la gente que es amante de su tierra. Bueno, pues un día que venga, venga y saca el paso doble cuando ya la he editado y todo. El romance de valentía. El romance de valentía, venga. El romance de valentía, venga y saca el paso doble cuando ya la he editado. El romance de valentía, venga y saca el paso doble cuando ya la he editado. Porcaria. Por ir y se me importa un pito, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni hombre, ni tren, abaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre, que está delante de un toro. En matarme menos repare, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo mares, la macarena me aparece y me cuelga de un pitón. Toda la noche saltaba sin miedo la taranquera. Y a cara cruceoada, al toro la vía entera. Quizás fuera colorado, el vurel que lo envistió. Y mordiendo su costado, malerío lo veo. Romance de valentía, queñío con luna blanca y sangre de Andalucía. Un campo de salamanca. Adiós plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver. Pizar tu arena amarilla, con tanto que lo soñé. Adiós capote desea, que fuiste mi compañero. Morir en esta pelea es cosa de buen torero. Y ya vestido de alamare, puede verme la afición. Y como no tengo mares, la macarena me amare, si me da su bendición. Y allí vino ante la fiera, ninguno lo vio caer. Nadie rezó tan siquiera, ni un padre nuestro por él. Por él ninguna serrana, lloró de luto vestía. Por él ninguna campana, dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entre Azucena y entre velas en risa. En San Gil, la macarena, sí que lloraba de pena por la muerte del chaval. Bueno, pues ahí estamos. Romance de Valentía, qué bonito, ¿no? Es que recordar es volver a vivir. Y cuando uno ve estas cositas, se acuerda de momentos que había vivido y tal. ¿Esto era en Córdoba? ¿Esto era aquí en Córdoba? ¿Dónde era eso? Eso es... No te quiero tapar. No, estás tapándolo a la gente, espera. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ahora! No me manejo yo todavía. Esto no es en Córdoba, esto es en Málaga. En el corralón de Santa Sofía. Es precioso. Pues el patio parece un patio cordobés. La verdad, me encantó. Tuve una actuación, un homenaje al Titi. ¿Al Titi? Al Titi. Y ahí fue la primera vez que lo vi y yo dije, ¡buaf! Ahí tengo que hacer yo algo. Estos de la tuna te persiguen, ¿eh? Digamos que son tunos tunantes. Sí, tunas tunantes. Son muy tunos. Son muy tunos estos. Son muy tunos. No, pero genial, de verdad. Me harté de reír. Pasé unos momentos geniales. Hace poco me estaban llamando y me estaban diciendo, oye, a ver cuando te vienes por aquí por Málaga y te regalamos una ronda. Pero solo con chicas, ¿eh? Solo con chicas. No admitimos chicos. Rocío Jurado. Bueno, vamos a ver un poco de grandes éxitos. De grandes éxitos. Vestida de rojo ella, señora y otros grandes... Lo siento mi amor o el que no daría yo, por ejemplo. Venga. Muy bien. Cuando supe toda la verdad, señora, que era tarde para estar atras, señora, que era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, que a mi mundo era sólo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como, como la hoja seca Era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora te guardo escondida Ahora te guardo escondida Dentro de mí Al principio fue un secreto Fácilmente de callar Más luego la hice sonero Y al aire Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Él me dijo que era libre, como la hoja seca Besando inquierta tu boca de llámara, contigo siempre estaría hecha un ramo de alegría junto a tu cuello. Contigo, 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 contigo. Siga siempre contigo. Es más de tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. De mi cuerpo no siento de ganas de verte contigo. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas. Y tus besos callarme sin nada no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado. Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo culparlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento. Lo siento mi amor, lo siento. Lo siento mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento Que no daría yo por empezar de nuevo A pasear La reina de un mar A placa banca Que no daría yo Por escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar ese grito de mi madre Pregonando mi nombre en la ventana Mientras yo desojaba primavera Por la calle mayor y por la plaza Que no daría yo por escaparme A un cine de verano donde alguien Me daba mi primer beso Que no daría yo por esa tarde Sentada junto a él Ahí en ese parte Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro Y oyendo el suspiro Mi amante amigo ¿Por qué me ayudas cada día al levantarme? ¿Por qué me haces esta vida soportable? Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuento lo pasado Mi amante amigo, me enamoraba como nunca te había dicho Que ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor De tantas cosas tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname 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 Pero como si estuvieras pensando en otra cosa ¿Eso puede ser? Es un comentario de este vídeo Pues lo que pasó esa semana Creo recordar el problema de Se llama Copla Al menos en mi edición Es que pasamos de tenernos que aprender dos canciones La del reto Y la que tenías que interpretar lógicamente A aprendernos cinco La coral Tu canción La canción del reto bueno La canción del reto malo Y luego si tenías que hacer un dúo con un compañero y tal Y no es solamente aprenderte una letra No es aprenderte la letra Es el baile La interpretación Y esa semana fue la primera que nos pusieron ese cambio tan grande Y se vio un poquito Y tú lo pagaste caro entonces Sí, bueno, no lo pagué caro porque al fin y al cabo Sí, seguí en el programa tan tranquilamente Pero sí que es verdad que en esta actuación Pues quizás no sea de mis mejores en el programa Bueno, pero está bien porque lo que está bien cantado y bien afinado Podría, podría si ahora lo hiciese Me haría muchísimo mejor lógicamente Pero la presión es enorme Vamos a verlo, venga Y tuvo que ser tu boca Tuvieron que ser tus ojos Y tuvo que ser tu boca Mentirosa de querer Mentirosa de querer Y fue tu marchiosería Lo que a mí me volvió loca Lo mismo que otra mujer Tuvo que ser tu persona Tuvo que ser aquel día Cuando tu boca gachiona me dio que Me querías Tantas cosas Tantas cosas Me dijiste tantas cosas Que a tu embrujo me rendí Engañosa, engañosa Todas ellas engañosa Pero yo Me las creí Los pulsos pude parar Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados Me fueron casi cerrados Como nadie te ha querido Como nadie te ha querido Como nadie te querrá De tu engaño y tu falsía A mí no me importa nada De tu engaño y tu falsía Que todo fue una locura Que todo fue una locura Y fui más feliz que nadie Soñando que me quería Con fieles de calentura Todo lo doy por bien hecho Todo lo doy por perdido Pero me sangra mi pecho Pensando que Me has querido Tantas cosas Tantas cosas Me dijiste tantas cosas Que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas Todas ellas engañosas Pero yo Me las creí Los pulsos pude parar Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados Me hicieron casi cerrados Como nadie te ha querido Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Los pulsos pude parados Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados Me hicieron casi cerrados Como nadie te ha querido Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Bueno, lo ves, ¿no? Pero ella se deja el alma ahí Se deja ahí y vacila un poco Y yo también tengo que entender Que van nueva gente Que claro, le falta mundo De actuaciones De correr por ahí Y al ponerse ahí El público Las cámaras La presión Que eso hace sobre uno No, por eso no es problema Yo por eso no tenía problema Tenías miedo Que se te olvidara la letra La letra evidentemente Y más que si En una semana Tenías que aprender Creo que esa semana Me tuve que aprender cuatro Cantábamos cinco Y me tuve que aprender cuatro Es que por mucho que quiera Luego el baile con el bailarín Que además eso se preparó Lo digo en serio Cinco minutos antes De que saliera el escenario Estaban las cámaras en public Y estábamos en el escenario Mira yo te voy a hacer tal, 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 tal Tú me sigues Vale Pues vale Venga ¿Por qué no? Vámonos Pues eso es lo que dice Álvaro Díaz Que con una surtura enorme Copia y carga a Rafael Farina O a Manuel Caracol Que le da lo mismo Mismamente Es un gran cantor Mi Salamanca, ¿no? Mi Salamanca Aquí versión de la canción Que es muy difícil Ya versión de la canción Que ha cantado antes Rafael Farina Pero aquí lo hace realmente bien Bueno, pues venga, lo vemos Salamanca Salamanca, tierra mía De arte y sabiduría Y eres tierra sin igual Tu brava ganadería Es la casa y alegría De la fiesta nacional Ay, oh gitano, gitano Qué vapor en el mundo entero Cantando de soberano Con el sombrero en la mano Como alegre pregüero Salamanca, bendita Qué cosita bonita Tiene el tesoro de tu odiero Salamanca, bendita Tres cositas bonitas Cantes, flamenco, toro y torero Salamanca, campero Toro, toro y tofiero Con divisa verde y blanca Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero Cuanto te quiero Mi Salamanca Como una jaca campera Me cantaba galopando Como una jaca campera Cruza por España entera Con el alma por fandango Y el corazón por bandera Salamanca, campero Con otro tonito fiero Con divisa verde y blanca Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero Salamanca Salamanca Coplas de Pedro Romero Madre mía Qué de letra Mucha letra Y qué larga Mucha letra, ¿no? Bastante Pero tú tienes buen coco Sí La verdad De eso no me puedo yo quejar Las letras suelo pillar Las llevo rápido Pero bueno, aún así Pero cuando tu madre Te mandaba a comprar a tiendas Se te olvidaba la mitad las cosas Tampoco Has ido ganando con el tiempo de memoria No perdiendo Has ido ganando Ay ¿Qué le vamos a hacer? Se va entrenando poco a poco Coplas De Pedro Romero Mari Carmen Molina Ahí está En medio de la plaza Olé, olé Téneme que me caigo Hay un torero Que se llama Se llama Olé, olé Téneme que me caigo Pedro Romero Trae color Menzana Y olé Y medio Hermes Y que primor Y unos ojos Tan grandes Olé, olé Téneme que me caigo Que me muero Yo Ay Pedro Romero Por tu culpa Por tu culpa Yo me muero Muero Toda Andalucía Se hace lengua De tu valentía Viva la mare Que te parió Y viva Ronda Digo yo Ay Pedro Romero Por tu culpa Yo me muero Muero Así te voy a la muerte Olé, olé Téneme que me caigo No quiero mirar Vaya valor y suerte Olé, olé Téneme que me caigo Para torear Y de toro Y su juguete Y olé Para donde quiera El míralo Y rueda Sin puntilla Olé, olé Téneme que me caigo Que me muero Yo Ay Pedro Romero Por tu culpa Yo me muero Muero Toda Andalucía Se hace lengua Se hace lengua De tu valentía Viva la mare Que te parió Y viva Ronda Digo yo Ay Pedro Romero Por tu culpa Yo me muero Muero Ay, Pedro Romero Por tu culpa Yo me muero Muero Ay, Pedro Romero Por tu culpa Y adó Por tu culpa Yo me muero Muero Por tu culpa Yo me muero Muero Ay, Pedro Romero como nadie te ha querido como nadie te querrá bueno pues seguimos qué bonito qué complicada es también no te vayas a creer tú que cuando la canción tiene mucha 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 letra también además estas coplas de pedro romero es letra y también tienes que tener esa picardía ese puntito claro porque si no si no vas interpretando la cosa no te crees la canción ni la historia sobre que la copla claro la cuestión es que entiendan lo que estás cantando y la mejor manera de sentir que no podéis decir cómpreme estos nardos caballeros así porque nosotros va a comprar te va a decir allí pero si le ronea un poquito y tal caballero y digo y qué mujer más guapa le voy a comprar con son tus nardos por lo demás ni te pregunto imagina que por las nardas 27 900 en bien su mensaje es su mensaje al 27 900 bueno el turno es para para joana jiménez que la vamos a ver interpretando una canción que no es flamenca pero ya la está si muy flamenca que es escándalo que en su día la interpreto rafael pero antes vamos a puli pero que volvemos pero vamos a verlo enseguida